3.30 de vuelo nada como un reencuentro familiar al estacionamiento acá en la terminal del pueblo alexis 2.30 de vuelo 3.30 de vuelo voy a llegar mi primer accidente aquí hay unas gradas no me quiero resbalar nuevamente sin palabras de ver esta maravilla de la naturaleza y 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